En esta ocasión nos encontramos reunidos para solicitar un ajuste tarifario de emergencia en virtud de que el índice inflacionario del país nos está dejando fuera de nuestro recinto laboral. Estamos sugiriendo tanto al Ejecutivo Nacional y Regional, a través de una propuesta que presentamos, que el ajuste idóneo para el transportista debería ser de 70 centavos de dólar. Entendemos la situación país y que la población no está condicionada para pagar este ajuste, pero sí necesitamos, con carácter de urgencia, algún ajuste significativo para que podamos seguir prestando el servicio.